Y estamos de vuelta en la revista ecológica VIP, como siempre pues agradecida con todos ustedes por conectarse con nosotros a través de las pantallas, las redes sociales y también al suscribirse a nuestro canal de YouTube. El día de hoy en este segmento en tu clase y algo más, pues voy a hablarles de un tema súper interesante e importante para todos nosotros, los seres humanos, las personas que convivimos en este planeta Tierra, porque es acerca de la moda sostenible, sobre sus beneficios, ventajas e importancia. Pero antes de entrar en materia, pues quiero recordarle a todos ustedes lo que es la moda sostenible o moda ecológica, que es una forma de producción textil, en el cual tiene una forma de consumir productos, prendas de una manera responsable, teniendo así consideración, respeto y conservación con respecto al medio ambiente, las personas y los animales. Cuando utilizamos estos términos en cuanto al medio ambiente, es para evitar la contaminación ambiental. Cuando hablamos de tener conciencia y respeto hacia los animales, es porque ellos también son afectados cuando existe una contaminación ambiental. Y aparte de eso, para nadie es un secreto que a nivel internacional, a nivel global, pues todavía existen tiendas en donde venden prendas, chaquetas de pieles originales, es decir, de pieles de animales que muchos de ellos están en extinción. Y cuando hablamos con respecto a las personas, porque muchas de ellas hay personas que trabajan en empresas que tienen una producción masiva, ropa prefabricada y pues trabajan las 24 horas, es decir, prácticas laborales indebidas o menoscobando así sus derechos. Es por ello que la moda sostenible es súper importante porque nos obliga, por decirlo así, utilizando esta palabra, a producir, a consumir, a utilizar productos orgánicos, biorgánicos o reciclables. A continuación, los invito a ver un material audiovisual que nos tiene preparado producción. Veamos. Una moda que está atenta a las necesidades de la sociedad, la comunidad y el medio ambiente. En concreto, los pilares de la moda sostenible van desde la promoción del empleo femenino en la cadena de suministro hasta la elección de tejidos ecológicos y naturales. Todos unidos por la innovación tecnológica, que puede generar modelos productivos aún más atentos a las necesidades del planeta. ¿Cómo hacer sostenible el mundo de la moda? Según estimaciones de McKinsey y el Foro Económico Mundial, la cantidad de prendas producidas cada año se ha duplicado por lo menos desde el año 2000. De manera similar, según datos de la EPA, alrededor del 70% de la ropa termina en vertederos y solo el 13% de la ropa terminada en el mercado. Por ello, uno de los principios rectores de la moda sostenible es el reciclaje y la reutilización de la ropa. Junto a la economía circular está la elección de fibras textiles ecológicas y naturales para reducir la contaminación plástica y el desperdicio de recursos hídricos. Las fibras naturales se pueden extraer, por ejemplo, del cáñamo. Otros recursos útiles son el lino y el yute. El algodón tiene un alto impacto ambiental. Existen procesos que hacen posible cultivar algodón orgánico y obtener algodón reciclado para reducir la carga sobre el medio ambiente. También existen fibras sintéticas respetuosas con el medio ambiente, como Econil, una fibra textil sintética que se deriva de la regeneración de polímeros plásticos reciclados. Es una especie de nylon ecológico, creado gracias al reciclaje de redes de pesca abandonadas en los océanos, alfombras domésticas, desechos plásticos industriales y retazos de telas usadas por la industria textil. Fíjense lo importante que es la moda sostenible. Primero porque evita la contaminación ambiental, ese impacto y también frena el cambio climático. Fíjense lo que pudimos observar, escuchar y ver en ese video. Dos de las prendas textiles que al producirse pues tienen mayor impacto ambiental es el algodón y el lino. Y el algodón es una de las prendas textiles, es una tela que es la mayor recomendada a nivel mundial para los niños, para que lo utilicen los niños, aquellas personas que son alérgicas y para los adolescentes por ser una tela muy suave. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos utilizar el algodón o el lino, simplemente tiene que ser orgánico. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa pieza es orgánico o biorgánico? Pues cuando nosotros adquirimos una prenda siempre buscamos las etiquetas de los productos y allí vemos siempre la talla, el hecho en, cómo y qué materiales utilizaron a la hora de producir esa prenda. Eso es lo que debemos de hacer primeramente. Aparte de eso que vamos a obtener unas ventajas increíbles y es la satisfacción inmediata de no contaminar el ambiente. Aparte, también apoyamos las prácticas laborales justas, el hecho a mano y la economía nacional de un país, ya que por lo general apoyamos a la pequeña y mediana empresa y aquellas personas que realizan artesanía nacional de un país. A continuación los voy a dejar con otro material audiovisual en donde nos van a indicar qué beneficios trae nosotros pasarnos al lado de la moda sostenible. Beneficios de la moda sostenible El concepto de sostenibilidad se puede aplicar de muchas maneras en el mundo de la moda y trae consigo muchas ventajas. El primer beneficio es un menor impacto en el medio ambiente. En primer lugar, sin duda el menor impacto ambiental, si nuestro planeta se recalienta, si su aire se contamina cada vez más y sus aguas se contaminan, la vida de muchas poblaciones se verá comprometida. En algunas zonas del planeta, donde la producción de prendas de vestir no es una opción y abusos de diversa índole. El tercer beneficio es un impulso a la innovación tecnológica. En tercer lugar, el desarrollo de la moda sostenible puede impulsar y contribuir al surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos procesos, fortaleciendo un sector en crecimiento y generando nuevas oportunidades de crecimiento social y económico. La apuesta de los gigantes de la moda En los últimos años, muchas empresas han hecho públicos sus compromisos medioambientales. Por ejemplo, Zara, grupo Inditex, ha declarado su compromiso de alcanzar la cuota del 50% de productos elaborados con materiales, reciclados y algodón de cultivo ecológico en 2022. Marcas como Buhu, H&M y Kirin han mostrado informes sobre la sostenibilidad de sus procesos de negocio, promoviendo el uso de materiales orgánicos y reciclados. Espero que te haya gustado toda la información que he recopilado para ti. Si es así, me haría muy... Fíjense algo, nosotros, las mujeres y también los hombres, ustedes indicarán, pero ¿cómo nosotros formamos parte de la moda sostenible? ¿Cómo empezamos a adentrarnos a usarla? Pues es sencillo. Lo primero es probar marcas sostenibles, perderle el miedo a aquellas etiquetas que digan orgánicas, bioorgánicas o reciclables. Otro tip muy importante es comprar ropa de segunda mano. Nosotros, pues Latinoamérica todavía no tiene esa costumbre o esa tradición de comprar ropa usada, pero muchas veces esta ropa siempre es nueva. Por lo general, aquellas personas la han utilizado una sola vez y ya se están creando a nivel internacional tiendas en donde venden ropa de segunda mano. Por lo general, casi también están teniendo modistas o coloquialmente costureras en donde modifican esas prendas. Si tienen algún desperfecto, pues ellas las acomodan para así poder venderla y contribuir al planeta. Otro tip muy importante es, como decían las abuelitas en aquella época, que ahora pues se llama uxicle. Las abuelitas, no sé si se recuerdan que decían, hija, vamos a remendar, vamos a coser, vamos a reacomodar. Así esas, esas palabritas que nos decían las abuelitas, pues sí. Nosotros en nuestro clóset tenemos muchas prendas que nosotros no usamos y que en algún momento de nuestra vida dijimos, esto no me gusta, esto no sirve, esto, ay no, esto ya pasó de moda. Pues si están en tu clóset es porque tienen vida útil. Solamente necesita arte, necesita imaginación de parte tuya y crear una pieza nueva a partir de esa que ya está existente, porque tiene una vida útil. Y por último, pues cambiar tus hábitos. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, pues no podemos hacer nada y no contribuiremos al planeta Tierra. Antes de terminar, pues quiero compartir con ustedes de dos marcas muy famosas que están, como quien dice, pisando fuerte en Colombia. Una de ellas se llama Ícara, en donde ella pues realiza a través del material plástico de las botellas de, valga la redundancia y la cuña, de refresco, de agua. Ese material plástico, pues ella realiza zarcillos. Tenemos que tener entendido que pues para que una botella de plástica se degrade, pues tarda 450 años. Allí vemos en pantalla cómo realizan con las botellas de plástico, pues zarcillos. También existe la otra marca que es de ella, que se llama Ixu, en donde las tapas de esas botellas de plástico, realiza también zarcillos. Allí también lo estamos viendo, fíjense que es una combinación. Lo que es azul son las tapas. Y utiliza lo que es cantillo, mostacilla y hilo de bordal, para así poder realizar sus zarcillos. Este es un gran emprendimiento que pues ha causado mucho furor en Sudamérica porque utiliza las botellas de plástico conjuntamente con las tapitas. Esas tapitas que muchas veces nosotros votamos y que pensamos que, no, ¿eso para qué lo voy a usar? Pues ella lo utiliza para realizar zarcillos. Tomen data de esa idea porque yo creo que nosotros también podemos empezar a usar y a utilizar lo que es el uxicle. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este segmento. Síganos por las redes sociales, arroba eco revista VIP, la personal arroba marily 026 y la de nuestro canal ecológico arroba eco visión TV. No se despeguen de las pantallas que ya venimos.